Cecilia Castro, que es DAI, es docente de apoyo inclusivo. Vamos a saludar rápidamente a Cecilia y vamos a comenzar a hablar de esta temática que es muy actual y en algunos casos también muy polémica y ya lo vamos a contar por qué. Analia, me da mucho gusto saludarla. Buenas noches, ¿cómo está usted? Hola, buenas noches, ¿cómo están? Muy bien, ¿usted bien? Bien, gracias a Dios, muy bien. Bueno, a ver, como para consultar y sacar la duda, ¿hoy es el día o el 9 de agosto es el día de las DAI? Hoy es el día de las DAI, en agosto es el día de la educación especial, es la semana de la educación especial. Bien, o sea que hoy le tenemos que decir feliz día, señorita maestra. Sí, muchas gracias. Bueno. Muchas gracias. ¿Qué es la situación de las DAI? Porque sé que hay muchos reclamos al Ministerio de Educación, sé que en muchos de los casos las DAI no están conformes con el reconocimiento que se hace a la muy buena tarea que ustedes tienen. Sí, la verdad que es complicado, no somos muy reconocidas, el tema es que, por ejemplo, los papás cuando nos contratan, nos buscan desesperadamente porque si nos ponemos en lugar de la familia, cuando tenemos un chico que no llega al objetivo, que tiene algún problema de salud, que tiene algún problema, se complica porque los padres buscan el docente integrador para que lo apoye, lo ayude al chico en la escuela y cuando llega el tema de obras sociales, ni hablar. Y cuando es por el Estado, se reconoce, pero no del todo, ¿sí? Y muchos papás terminan abonando ellos el monto para que la DAI pueda llegar a tener un sueldo un poco mejor, pero en algunos casos, en otros no. Yo he trabajado para desarrollo humano y he trabajado particular y he trabajado para obras sociales y a veces es complicado. No todos los papás pueden acceder a pagar una diferencia a la DAI o pagarle a una DAI particular. Y cómo se reglamenta el sueldo de las DAI, o sea, el monto que se le tiene que pagar a las DAI, ¿eso quién lo estipula? Eso está estipulado por, hay una, no tenemos ley, no tenemos nada así, por ejemplo, desarrollo humano pone un monto. Y bueno, realmente hay un nomenclador que marca el sueldo y no es el correcto. Entonces ahí se puede llegar a acecharla a veces con los papis y bueno, y los papis a veces acceden, a veces no pueden. Bueno, y hay que mediar entre la docente y los papás. En mi caso, por ejemplo, a mí me ha pasado de que he tenido papás que no ha podido y bueno, y se ha arreglado. Y hay otros que se hacen particular y bueno, y como va, o sea, como docente y cuando te gusta y amás esta profesión y esta, es una pasión, no puedes dejar un chico sin integración. Analia, y ustedes están manejando a través de ese nomenclador que maneja desarrollo humano. ¿Eso es lo que están cobrando hasta el momento? Sí, sí, por ahora sí. Bien, ¿y de qué monto estamos hablando? ¿Y de qué monto estamos hablando? No te sabría decir en este momento porque el año, este año que es complicado, muy complicado, yo he estado trabajando particular. No sé cuánto accede hoy el monto, pero es complicado. Bien, y a través de las obras sociales, ¿cómo se hace? ¿Ellos tienen reglamentado el tema? ¿Les resulta a lo mejor a ustedes más fácil? Sí, la obra social, el papá, el chico que puede acceder a una obra social, sí, la obra social la arregla con la DAI, la buscan, se presenta un currículum y cuando la DAI es aprobada por el gabinete, porque esto no es solamente, no es soy DAI y voy a trabajar, no. Bueno, esto trabaja en conjunto con un gabinete, con un psicólogo, con un psicopedagogo, y bueno, y ahí cuando ya los chicos, está aprobada la DAI, la obra social paga, pero sé que es sobre el monto que maneja desarrollo humano. Bien. Más o menos es lo mínimo. Y Analia, ¿y en qué casos y por qué el papá se ve obligado a recurrir a las DAI? Sí, ¿en qué pasa? Por primer lugar, los chicos con alguna pequeña dificultad para acceder, para lograr los objetivos de la escuela, por lo general la escuela los deriva a los chicos al gabinete, y ahí el gabinete busca el apoyo de la DAI porque el niño no logra el objetivo y necesita un apoyo más cercano. Bueno, que una maestra con más dedicación, no digo que los teños hacen su trabajo en el aula, perfecto, pero a veces no llegan porque el chico se quiere de más apoyo, ¿sí? Entonces, los chicos requerir de más apoyo, bueno, ahí buscan a la DAI. Y bueno, y eso se aprueba, como te dije antes, con un gabinete, nosotros las DAI tenemos entrevistas con las psicólogas, con las psicopedagogas, vemos en qué está faltando la ayudita esa que el niño necesita, y bueno, y ahí se trabaja en conjunto con la seño de grado y con el equipo, el equipo de los chicos. Bueno, y las causas se pueden dar, ¿neurológicas o didácticas? Sí, sí, sí. ¿Retrasos madurativos, por ejemplo? Claro, puede ser conductual, hay chicos que no tienen ningún problema neurológico, pero sí es conductual, pueden ser algunos chicos con algunas discapacidades, de todo tipo, he tenido alumnos que solamente han tenido un pequeño, una pequeña falta de madurez, y bueno, y ahí se busca la DAI para que ayude a terminar con ese trabajito. ¿Y ustedes, para cada caso, tienen estipulado un tiempo de adaptación del nene? Sí, sí, seguramente. Ajá. Cuando, por ejemplo, empieza un año, yo tengo mi alumno, mi alumno que tengo este año, el anterior, ya va a ser el tercer año que estoy con el mismo alumno, es una adaptación. Y él se adapta perfectamente a la docente y, bueno, es una conexión, es una cosa increíble. Claro. Una cosa es contarla y otra cosa es vivirlo con el alumno porque es una cosa increíble, increíble la conexión de los chicos con las docentes. Se adaptan muy bien. Además, me imagino, Analia, que debe ser muy difícil después para el educando, el alumno, dejar de tener la asistencia de las DAI. No digo por esa relación que se va formando. Sí, 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 sí. Es una conexión increíble. Dificulta mucho el trabajo cuando la DAI lo tiene, que sí lo tenemos que hacer porque el niño tiene que ir logrando objetivos y se puede. Por ejemplo, mi alumno, este año, al estar con el tema de la pandemia, él ha logrado muchas cosas, muchas cosas solo, que es increíble que, o sea, lo reconoce su docente, lo reconoce su padre, porque él solito ha madurado muchísimo. Y, bueno, nos ha obligado esto de la pandemia a hacerlo, pero ha sido de mucha ayuda para él porque hemos descubierto cosas que él podía lograr. Así que es algo muy bueno. Pero a la docente le cuesta porque vos también creas ese vínculo que te encariñás con él, que te pensás. Si te digo que nosotros, él va a aprender de la docente y no, y la docente también aprende mucho de él, muchísimo, porque te enseñan muchas cosas día a día. Seguro. Los chicos con esto problemático. Y la relación docente de grado con docente DAI, ¿cómo se da, cómo se genera, cómo se genera y cómo es en general? Muy bueno. Siempre las docentes tienen esa disponibilidad hermosa. Bueno, aparte de ser compañeras, es muy amena. Te ayudás mutuamente porque ella detecta algunos problemas del niño, entonces te los comenta, vos vas buscando las soluciones, trabajás en conjunto. Ellas te apoyan en todo. Es muy buena. Gracias a Dios de los años que estoy trabajando en inclusión, me han tocado docentes maravillosas, maravillosas, que he trabajado muy cómodas con ellas, muy bien. Además, no deja de ser una ayuda para la docente de aula, ¿no? Digo, por el trabajo que ustedes están realizando para con el alumno, porque sería medio complicado que se tome un tiempo determinado la docente del aula para dedicarse exclusivamente a ese alumno. Sí, 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 totalmente. Aparte, por ejemplo, ellas, vos no tenés que, o sea, el trabajo nuestro no es dejar todo en manos de la DAI, no, la docente. Ella es la docente de aula, ella determina, ella dispone, ella propone y vos estás ahí para apoyar, para ayudar. Y es muy bueno el trabajo en conjunto. Es muy bueno, realmente es confortante. Bueno, y ya para ir terminando, Analia, ¿qué serían las exigencias que ustedes tendrían para con el Ministerio de Educación, por ejemplo? O sea, ¿qué le pedirían? Que seamos reconocidos. Que sean reconocidas. Que seamos reconocidas, que tengamos, que sea reconocido nuestro trabajo, realmente. Y que, o sea, que se valore, que se valore y se reconozca, así como las docentes, como los directivos de escuela, como todos nos ayudan y trabajan con nosotros, que el Ministerio también nos reconozca, nos reconozca como docentes, o sea, como DAI, que tengamos una ley que nos avale y nos apoye. Eso sería lo más importante. Bueno, ¿y ustedes están trabajando en consecuencia? ¿Se están reuniendo a las DAI? ¿Han hecho algún tipo de presentación por este tema? Sí, 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 se trabajó. Bueno, ahora con esto de la pandemia son pocos complicados, pero anteriormente sí se estuvo trabajando. Bien, bien, bien. Bueno, Analia, te agradecemos el diálogo que has tenido para con nosotros. Es un tema realmente muy importante, es un tema constante y permanente en el trabajo docente, que lo vamos a seguir abordando con ustedes. Así que le deseo lo mejor y mucha suerte en el futuro. Bueno. Muchísimas gracias, muy amable. Bueno, y que la sigan pasando bien en su día hoy, ¿eh? Bueno, muy bien. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Hasta otro momento. La palabra entonces de Analia Cecilia Castro, que es docente de apoyo inclusivo, es DAI, es un trabajo realmente estupendo que realizan estos docentes para con aquellos pequeñitos que necesitan algún tipo de ayuda, que necesitan ayuda en general. Y están pidiendo ni más ni menos ser reconocidas en el Ministerio de Educación. Me imagino que tener un padrón donde ellas puedan anotarse, donde ellas puedan trabajar y recibir algún tipo de salario por el Ministerio de Educación, que a lo mejor los papás no tengan que ir a contratarlas de manera particular y que estén regulados su trabajo por parte de la cartera educativa de la provincia, que el Ministerio de Educación diga, mire, tome, estas son las DAI que están autorizados a trabajar. A través de estos números usted puede contratar algunas y que su trabajo también sea salariado por parte del gobierno. Me imagino que todo esto, que seguramente va a demandar mucho trabajo, va a demandar mucho análisis y mucho esfuerzo de parte de todo, porque me imagino que el reconocimiento por parte del gobierno de la provincia es un esfuerzo económico que tiene que hacer. Pero también hay que reconocerle el reconocimiento que ellas hacen para trabajar con chicos que están...